Hablemos de Salud es presentado por ADRAMA, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Es un placer, como siempre para mí, volver a ingresar a sus hogares a través de la pantalla de su canal. Damos inicio al programa de hoy, desde exteriores, con nuestro colega Nicolás Caballero. Semana muy importante para la comunidad sorda, no solamente en Uruguay, sino que también a nivel internacional. Aprendamos más sobre la lengua de señas uruguaya, con la idónea en lenguas de señas uruguaya, Noelia Núñez. Este año, esta edición, 2024, la Federación de Sordos propone, como lema, trabajar sobre lo que es señalar alto sobre los derechos en lengua de señas uruguaya. Y bueno, la importancia de la lengua de señas en la promoción y la defensa de los derechos de las personas sordas, siendo un aspecto fundamental en la inclusión y la construcción de ambientes accesibles. Si nos ponemos a pensar, la comunicación es la base y las relaciones humanas, y es lo más importante. Entonces, en este caso, estamos haciendo eso, derribando una barrera comunicacional y entendiendo que la lengua de señas no solamente la maneja la comunidad sorda, sino también la comunidad sordosiega, también personas con trastornos del lenguaje. Entonces, abarca mucho más de lo que uno se puede imaginar. Aprovecho esta instancia, Nicolás, y basándome en este lema, señalar alto en los derechos de lengua de señas, a invitar a toda la población a leer, a informarse sobre la ley 17.378, que reconoce a las lenguas de señas como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades dentro del territorio uruguayo. Hoy quiero invitarte a un encuentro contigo mismo. Hemos creado un espacio sagrado de autoconocimiento y sanación desde los retiros espirituales, en donde compartiremos prácticas milenarias para encontrarte contigo mismo y sanar. Los próximos encuentros serán en octubre, hacia Salto, y en noviembre, hacia Capilla del Monte, Argentina. Te invitamos a que te puedas asesorar y nos puedas acompañar. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.oy Desde el Hospital Maciel nos informamos sobre cómo funciona y cuáles son los estudios que se realizan en el Servicio de Función Respiratoria Pulmonar. Tiene muchos años de experiencia y que está formado por un conjunto de médicos y licenciados neumocardiólogos que son especialistas en el análisis y en la realización de los estudios de función pulmonar. Es un servicio que realiza aproximadamente entre 300 y 400 estudios por mes para ACE de todo el país. Nosotros recibimos pacientes procedentes de todas las áreas del país. Las indicaciones de los estudios de función pulmonar son variadas. Entre ellas, una de las principales es la evaluación preoperatoria de los pacientes que van a realizarse una cirugía torácica. Eso implica evaluar el riesgo de complicaciones respiratorias, perioperatorias de estos pacientes, para lo cual nosotros contamos con la posibilidad de realizar todos los estudios básicos y complejos de la función pulmonar, que incluye la realización de la aspirometría, que es el estudio básico de la mecánica ventilatoria, la realización de los volúmenes pulmonares mediante un equipamiento completismógrafo. Somos el único centro público del país que cuenta con este equipamiento. La realización de la técnica de difusión de monóxido de carbono o de LCO, que nos permite evaluar el parénquima pulmonar y el intercambio gaseoso, que es fundamental en estos casos, en estos pacientes. Y, eventualmente, si así se requiere, y de acuerdo a un protocolo internacional que nosotros realizamos, la realización del test cardiopulmonar o medida de consumo de oxígeno, que es un test que nos permite evaluar en forma integral al paciente desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio y muscular. En Casa Gaudí, los residentes pueden continuar pintando sus historias con dignidad y alegría. Visítanos en Avenida Francisco Soca 1480. Aquí, la vida se vuelve arte. En el marco del Día Mundial del Alzheimer, la doctora Ana Camay nos informa sobre este tema. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Esta fecha busca concientizar y aumentar el conocimiento que tenemos de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Uruguay no está exenta de esta realidad. Y suponemos que viven con demencia en nuestro país alrededor de 60.000 personas. La mayoría de estas personas son mayores de 65 años. Aunque la edad es el principal factor de riesgo, no todas las personas envejecen con enfermedad de Alzheimer, pero algunas sí lo harán. Por tanto, es importante un diagnóstico correcto, oportuno, para poder brindar un tratamiento y un acompañamiento a las personas que viven con demencia y a sus familias. En el Hospital de Clínicas contamos con una unidad geriátrica de valoración cognitiva y con un grupo de apoyo a los familiares que conviven y acompañan a las personas con demencia. En esta unidad se realiza el diagnóstico, se solicitan los exámenes complementarios pertinentes y se realiza o se plantea el tratamiento y el acompañamiento a las personas que viven con demencia y a sus familias. Por tanto, nos parece importante que si alguien está preocupado por su memoria, por su rendimiento cognitivo, consulte. El diagnóstico oportuno, el diagnóstico adecuado es importante para realizar los tratamientos que existen. Si usted o un familiar de una persona mayor sospecha que puede haber un problema de este tipo, debe consultar el diagnóstico oportuno, el diagnóstico correcto y el tratamiento mejoran la calidad de vida de las personas que viven con demencia y de sus familiares. Ginko Darle Vida a los Años se vuelve a poner en contacto con ustedes para comentarles que el lunes 14 de octubre vamos a estar en Fraiventos, en la Universidad Tecnológica, y el martes 15 de octubre estaremos en Colonia de Sacramento, en el Hotel Italiano. ¿Para qué? Para realizar una jornada de actualización en cuidados para personas mayores. El objetivo es brindarles a partir de cuatro ejes mayor conocimiento, mayores herramientas para que puedan desenvolverse y sentirse más empoderado en la tarea que realizan en el día a día, en el cuidado de nuestros mayores y de su entorno. Pero también, un eje importante es que vamos a desarrollar cómo nos cuidamos nosotros al cuidar a este ser querido o no a este ser mayor. Para ello, los invito a participar. No se lo pierdan. Aquí abajo están todos los datos para que me puedan contactar e inscribirse. Para que sepan, se entregan certificados, por supuesto, también. Los esperamos. En esta oportunidad, el doctor Fabián Pitoia nos habla sobre los tipos de hipotiroidismo. Uno es el hipotiroidismo subclínico, quiere decir que no tiene manifestaciones clínicas y que se manifiesta con una elevación hormonal que sólo se puede ver a nivel del laboratorio, en la elevación de la hormona TSH. Y el otro es el hipotiroidismo clínico, que va asociado a múltiples sintomatologías, como es cansancio, piel seca, caída del cabello, entre otros síntomas, como la depresión. El diagnóstico de hipotiroidismo, que es más frecuente en el sexo femenino, con una relación 3-4 a 1, suele tratarse cuando existen niveles de TSH por arriba de 10.000 unidades internacionales por mililitro. Esto no es algo estricto, sino que uno evalúa al paciente, determina la sintomatología que tiene el paciente y, de acuerdo a eso, va a decidir en qué pacientes, por ejemplo, aquellos que tienen elevación de colesterol, aquellos que tienen patologías cardiovasculares, uno puede utilizar levotiroxina, que es el tratamiento específico para esta enfermedad. La causa del hipotiroidismo más frecuente es una enfermedad autoinmune que se denomina tiroiditis de Hashimoto y es la causa número 1 de hipotiroidismo en el adulto. ¿Qué vamos a usar para tratar a los pacientes? Muy sencillo, la misma hormona que produce la glándula tiroides, la hormona T4, que por vía sintética se denomina levotiroxina. La administración de esta medicación es muy sencilla, debe hacerse todas las mañanas en ayunas, esperando aproximadamente 20 a 30 minutos para desayunar y, en algunos casos, pedimos que el paciente evite la ingesta de fibras en el momento del desayuno. En Casa Gaudí, nuestra misión es transformar el envejecimiento en una etapa vibrante, llena de color y creatividad, con atención médica permanente. 099-186-886. Centro de Salud Palas Atenea. Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Post-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Pocitos. 095-273-538. www.palasatenea.com.oy Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Y sobre los procedimientos indicados para mejorar el lóbulo de la oreja, nos informamos con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. El lóbulo de la oreja puede sufrir modificaciones a lo largo de la vía que pueden deberse al propio envejecimiento, teniendo un lóbulo de mayor longitud y tamaño que al paciente le genera un desagrado y que quiere modificarlo. Así como también pueden ser por causas traumáticas, como por ejemplo un expansor o una perforación a nivel del lóbulo de la oreja. Si esta cirugía a nivel de esta zona es sencilla, se realiza con anestesia local, se puede realizar en muchos casos dependiendo de la técnica quirúrgica en consultorio y se realiza mediante, a nivel del lóbulo que está aumentado de tamaño, mediante confección de colgajos y resección de excedente del lóbulo, así como a nivel de los pacientes que presentan perforaciones o expansores, es la resección de la perforación, o sea de la cicatriz, y luego un cierre directo del remanente del lóbulo de la oreja. Si el paciente quiere realizarse otra perforación para tener caravanas, yo os consejo que se realice o en otra topografía, no a nivel de la cicatriz, en el mismo acto quirúrgico, o si el paciente quiere en la misma topografía anterior, debe esperar unos 6 meses. El postoperatorio es sencillo, con analgesia y antibiótico, no les lleva a parar sus actividades habituales o al cese de sus actividades, y tiene vida normal enseguida. Hablemos sobre la intervención psicopedagógica en el ámbito clínico o institucional con la psicopedagoga Cintia Bataglino. En lo que es el ámbito clínico, lo que hacemos nosotros en realidad es establecer un traje a medida, digamos, según cada niño, nos trazamos objetivos para trabajar con ellos según sus fortalezas y sus debilidades. Trabajamos tanto en lo que son las áreas pedagógicas, como también las funciones cognitivas, como por ejemplo lo que son la memoria, la velocidad con la que trabajan, las funciones ejecutivas, es decir, cómo se organizan, cómo planifican lo que hacen. Todos esos aspectos nosotros los abordamos en intervención. En lo que es el ámbito institucional, el rol va variando. Hoy en día, lo que son las escuelas públicas, liceos, UTU, el psicopedagogo en realidad no es tenido en cuenta dentro de lo que son los equipos. Sí lo es en instituciones privadas, no en todas, pero sí hay, sobre todo lo que es Montevideo. Y ahí el rol va variando dependiendo de la institución educativa. En algunos casos, ahí el psicopedagogo hace a veces evaluaciones screening, que se llama, se hace un sondeo a un grupo, por ejemplo, para ver cómo están. En otros casos también hacen pequeñas intervenciones, da pequeños grupos con algunos chiquilines. Y en otros casos, sobre todo lo que es más la modalidad liceal, el psicopedagogo lo que hace es guiar a los docentes, darles adecuaciones, sugerencias de cómo trabajar con esos chiquilines. Se realiza siempre igual un trabajo interdisciplinario, tanto desde el rol de la clínica como institucional. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo trabajo solamente en la clínica con ese niño o el psicopedagogo en la institución, sino que estamos en contacto todo el tiempo con las familias, con maestros, docentes y otros profesionales con los que trabaje ese niño o esa niña. Y todos realizamos sugerencias y brindamos posibles adecuaciones para que realicen en el aula con esos chiquilines. Que acá surge otro tema muy interesante para hablar, y es el hecho de que a veces, por más que brindamos sugerencias y adecuaciones, no alcanzan para determinados chiquilines. Cuando hablamos de adecuaciones, en realidad a veces brindamos adecuaciones de acceso al conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, capaz que ese niño sí puede aprender lo mismo que el resto, pero tenemos que realizar pequeñas modificaciones dentro del aula para que pueda aprender. Por ejemplo, si hay dificultades en lo que es la lectura, bueno, capaz a veces le decimos a la maestra si es posible darle textos que sean más breves, con vocabulario más sencillo, o que se les puedan dar antes para que se familiaricen con ellos. También a veces es necesario solicitar adecuaciones de contenido, que ahí sí hay que modificar qué se le enseña a ese niño, y hay que pensarlo bien, y bueno, ahí se trabaja también en conjunto. Pero muchas veces con algunos chiquilines esto no alcanza, y ahí es que aparece el rol del acompañante terapéutico o acompañante pedagógico. Cuando somos adolescentes empezamos a salir un poquito más, y muchas veces sin nuestros padres. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que tener el teléfono a mano, por si nuestros padres nos necesitan llamar, o si a nosotros nos pasa algo, los tenemos que llamar rápidamente. Recuerden siempre tener el celular a mano. En este espacio de odontología, la doctora Laura Sánchez nos habla hoy sobre una de las causas de la movilidad a los dientes. Antes de hablar de los dientes flojos, que siempre llegan pacientes a la consulta muy angustiados porque se le empiezan a aflojar piezas sanas que no tienen caries y se empiezan a caer. Antes de eso debemos hablar de una enfermedad que ya hemos mencionado, que es una enfermedad muy común y es la enfermedad periodontal. El 75% de la población sufre esta enfermedad y es una enfermedad crónica y muy silenciosa. Quiere decir que 7 cada 10 pacientes va a tener algún tipo de retracción o algún tipo de signo en la boca que el odontólogo va a detectar que el paciente está sufriendo una enfermedad periodontal. Yo la llamo la hipertensión de la boca por la relación que tiene con la hipertensión arterial ya que es una enfermedad silenciosa que va causando varios daños. Imaginemos el diente, nuestra pieza dental, en sus estructuras de soporte que son la ansía, el ligamento periodontal y el hueso. El ligamento periodontal es lo que amortigua cuando el diente entra en función y cierta movilidad se considera fisiológica. Movilidad, vamos a tener del grado 0 al grado 3. El grado 0 es lo fisiológico, es lo normal. Recuerden que la pieza no está anquilosada al diente como si lo está un implante. Entonces el diente tiene cierto mínimo movimiento que se considera fisiológico. El grado 1 tiene muy buen pronóstico. El grado 2 ya es una pieza que va a recibir un tratamiento. Tiene una movilidad a nivel horizontal que el paciente puede agarrar con la mano y lo puede notar. Ya un grado 3 de movilidad es una pieza que en la mayoría de los casos tiene indicada la extracción, la abulsión dental. Porque es una pieza que además de horizontalmente sube y baja. Entonces es una pieza que ya está agarrada prácticamente de un poquito de tejido y ha perdido gran soporte. Siempre ponemos el ejemplo de una planta en una maceta que va perdiendo la tierra y la planta se empieza a mover. ¿Por qué ocurre todo eso? Es multifactorial. Pero la primer causa es cuando el paciente tiene falta de higiene y se empieza a formar sarro o puede tener malposiciones que no llega a tener una correcta higiene y se empieza a formar un círculo vicioso porque ese sarro va a ir cada vez más profundo, el paciente no se va a poder higienizar y ahí empiezan a actuar patógenos que van a empezar a destruir el hueso. Entonces se pierde todo ese sistema de soporte del hueso y empieza la movilidad. Empieza con una gingivitis que ahí sí puede haber un sangrado y el paciente lo detecta, pero después en etapas más avanzadas de esta enfermedad crónica y silenciosa pueden pasar años sin que el paciente note que está sufriendo enfermedad periodontal. Por eso siempre hacemos hincapié en un buen diagnóstico. Lo que se hace es una profilaxis muy profunda que no tiene que ver con ese raspado y alisado tan agresivo, la colocación de un producto y la aplicación del láser. Eso le cambia el medio a las bacterias y ayuda a generar un medio para que las fibras se vuelvan a agarrar al diente. Es un tratamiento muy efectivo, se hace en pocas sesiones sin anestesia e indoloro y ayuda mucho al paciente a recuperar esa alta movilidad que tiene, disminuirla, además de otros tratamientos complementarios porque hay que estudiar el origen y el por qué es que el paciente empezó con esa movilidad. En Casa Gaudí, los residentes pueden continuar pintando sus historias con dignidad y alegría. Visítanos en Avenida Francisco Soca 1480. Aquí la vida se vuelve arte. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y la ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. En Casa Gaudí, nuestra misión es transformar el envejecimiento en una etapa vibrante, llena de color y creatividad, con atención médica permanente. 099-186-886 Y continuamos informándonos sobre las instalaciones y los servicios que ofrecen en Residencial Casa Gaudí. En esta oportunidad conversamos con el doctor Gustavo Díaz, director técnico de este establecimiento. Una de las características que valoramos al seleccionar esta casa como posible residencial fue que tuviese en la zona de depósitos espacios abiertos, un lugar donde los adultos mayores pudieran desarrollar actividades, tomar el té, recibir a su familia, que más allá de este patio que estamos viendo, que tiene inclusive un parrillero, tenemos además un gran jardín adelante en el cual también se pueden desarrollar actividades con flores, con las cosas que a los adultos mayores realmente los hacen felices. En nuestra experiencia en otros residenciales, una de las cosas que como uruguayos, los adultos mayores disfrutan realmente, es la tradición del fuego y el asado. Los propios familiares muchas veces me solicitan, puedo usar el parrillero el fin de semana para hacer un asado y generalmente lo hacen para el adulto mayor que es su familia y además para todos los que están ahí y lo disfrutan enormemente, porque realmente se genera un espacio familiar de integración de los adultos mayores con ese familiar que tuvo la buena idea y la voluntad de desarrollar una actividad en la parrilla. Y bueno, esperamos que en Casa Gaudí los familiares también tengan la iniciativa y por supuesto los esperamos y nuestras instalaciones están disponibles para cuando quieran. Hablando además de los espacios abiertos, el aire libre, nosotros estamos a prácticamente pocos pasos del Parque Valle y en este tiempo que empieza a mejorar, tenemos planificado llevar a los adultos mayores a realizar actividades ahí, trasladar a la actividad, por ejemplo, de educación física para que se realice en el parque y los adultos mayores disfruten de un espacio diferente al residencial específicamente y sin necesidad de alejarse mucho del mismo. Disponemos además en Casa Gaudí de un espacio iluminado con un gran ventanal que da este mismo patio donde los adultos mayores pueden realizar actividades artísticas, pintar, escuchar música, tener un espacio más íntimo para vincularse con su familia, dependientemente del espacio general que constituye el living y el comedor de la casa, tener lugares extra para poder vincularse con su familia más íntimamente. Todas estas actividades están pensadas porque como médicos sabemos que no solamente es el control de la salud biológica del adulto mayor que vive con nosotros, sino además lo emocional, lo artístico, el mantener lo más viva las actividades básicas de la vida diaria y inclusive las actividades instrumentales de la vida diaria, escribir, pintar, escuchar música, tener una forma de vida como si fuese la vida habitual de todos los días en su casa pero en nuestras instalaciones. No estudiar te quita oportunidades, aprender te ayuda a enfrentar la vida con mucha más confianza, organiza tus tiempos, elige cosas que te gusten y no te olvides que lo que haces hoy será importante para tu futuro. Recordá que dejar de estudiar no es una opción, ya que para los trabajos más sencillos necesitas lo aprendido. Estudiar siempre es lo mejor. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Y en este espacio el doctor Juan Andrés Cabrera responde a interrogantes sobre las causas y el tratamiento del dolor de codo. La articulación del codo es una articulación moderadamente compleja que en realidad está compuesta por tres articulaciones. La articulación entre el húmero y el radio, entre el húmero y el cúbito y la articulación entre el radio y el cúbito. Esta articulación al realizar un uso repetitivo de su función genera múltiples problemas. Sobre todo las alteraciones de tres estructuras que son fácilmente palpables, que son huesos. El epicóndilo lateral, el epicóndilo medial y el olecran. Hoy vamos a hablar de la afectación del epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral es donde se insertan la mayoría de los músculos extensores del antebrazo y que lo podemos palpar fácilmente. Esta patología produce un dolor a la palpación y un dolor a la flexión y extensión del antebrazo. Se produce esta situación en pacientes que realizan actividades repetitivas. Es el llamado codo del tenista y no necesariamente ocurre en pacientes que juegan al tenis, sino que ocurre en pacientes, como decíamos, que generan actividades repetitivas, como los plomeros, los carniceros, los carpinteros, los pintores. Son todas situaciones en las cuales se realiza un movimiento repetitivo de extensión de los músculos del antebrazo y que generan esta situación. Para el diagnóstico de esta patología utilizamos la clínica. O sea, el paciente tiene un dolor a la palpación de ese lugar donde se insertan los músculos extensores, el epicóndilo lateral. Y también podemos utilizar estudios de imagen como la ecografía. No solo la ecografía pasiva, sino también la activa. O sea, realizamos la ecografía y movemos extendiendo y flexionando el antebrazo y ahí vamos a ver cuál tendón es que está afectado. Y procedimientos más especializados como son las resonancias. Para el tratamiento de esta patología podemos utilizar la rehabilitación, que simplemente el paciente no utiliza esos músculos extensores del antebrazo, o procedimientos más avanzados desde tratamientos medicamentosos, que le hago hincapié que es bien importante que el paciente consulte a su médico de cabecera para el tratamiento adecuado de esta patología. Y si a pesar de la rehabilitación y del tratamiento medicamentosos no se logra una adecuada analgesia de esta situación, ya tenemos los tratamientos intervencionistas del dolor, que es la colocación, en este caso, con muy buenos resultados del plasma rico en plaquetas, de la proloterapia y de la radiofrecuencia. Que un dolor agudo en determinada situación se puede cronificar y el dolor crónico no solo afecta al paciente, afectando su calidad de vida, sino que genera toda una situación familiar en cuanto al trabajo y en cuanto a la calidad de vida de ese paciente. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, ante una mínima afección, consulten a su médico para tener un buen diagnóstico y a su vez un tratamiento acertado. Y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Les agradecemos su preferencia y compañía y los esperamos aquí la próxima semana en Hablemos de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!